Estudiantes tanto de bachillerato como los niños y niños de la sede Santa Bárbara dieron el recibimiento al señor gobernador Richard Aguilar y al secretario de educación departamental Alberto Chávez quienes inauguraron las obras de remodelación de la sede de primaria Santa Bárbara y el colegio aquí de Oparra. Reunidos en el nuevo comedor escolar se cumplieron los actos protocolarios con las palabras del señor rector de una estudiante lo mismo del señor alcalde y del señor gobernador y la bendición de esta obra realizada por el padre José Antonio Díaz. Hoy doy fe en representación de 800 familias de Barichara de que sí tenemos un Santander en serio bajo la dirección de nuestro gobernador Richard Aguilar. Pasamos de unas ruinas, cual era esta institución educativa en situaciones bastante calamitosas para encontrar hoy una adecuación moderna que permite mejorar la calidad de vida a nuestros estudiantes. Gobernador, este Santander en serio que usted se propuso lo está cumpliendo a cabalidad. doy fe ante ello porque invertir en educación es invertir en calidad de vida es invertir en una proyección de nuestras futuras generaciones por tanto, cuando el señor gobernador nos termine la obra del auditorio para Barichara, porque va a ser un centro de convenciones habrá cerrado una magnífica obra y será el gran testimonio del mejor gobernador que ha invertido en nuestro municipio. Gobernador, en nombre de las 800 familias muchas gracias bienvenido hoy y siempre a este municipio. Gracias. Gracias a mi parte de Barichara te digo con mi corazón lleno de alegría gracias gracias por pensar en nosotros en nuestros padres y profesoras gracias por este hermoso regalo que hoy abre las puertas para disfrutar aún más de nuestra vida escolar nos sentimos muy orgullosos de que sea nuestro gobernador gracias a usted también señor alcalde porque sabemos que con su cariño como exalumno influyó y gestionó para hacer de sus recuerdos en ella una obra digna de admirar sabemos que esta obra no termina aquí y como en los cuentos de hadas esta obra continuará bueno muy bien el aplauso para Silvia que le dio este saludo estas palabras de agradecimiento a nuestro gobernador el doctor Richard Aguilar por esta importante obra que nos acaba de regalar para la educación en Barichara yo sé que no solo nosotros como consejo municipal como administración municipal le damos las gracias sino en firme toda esta niñez de nuestro municipio todos estos niños que son los que realmente se van a beneficiar y realmente van a poder disfrutar de estas grandes instalaciones que quedaron maravillosas que son las que se merecen nuestros niños en nuestro municipio entonces de todo corazón muchísimas gracias señor gobernador por invertir en nuestro municipio lo acaban de manifestar y me uno a esos mensajes de agradecimiento señor gobernador por allá en el año 86 o 87 si las profesoras que nos acompañan acá me ayudan a hacer memoria tuve la oportunidad de iniciar mis estudios escolares en esta escuelita la escuela Santa Bárbara y coincidencia señor gobernador y quiero compartir este orgullo también quien ejecutó esta obra que por acá está el señor ingeniero Rubén Bautista también estudió acá y su mamá que nos acompaña profesora de acá quien nos castigaba y nos regañaba tanto profe Alicia en el primer momento de nuestro gobierno hicimos un gran compromiso que era el de poder darle vida a esta importantísima y único centro educativo urbano donde estudian más de 200 niños toda la concentración viene acá a Santa Bárbara a llevar a cabo cada una de las actividades educativas hoy vemos señor gobernador esta magnífica obra lo acaban de decir los niños y lo vemos nosotros con gran emoción es una obra un restaurante escolar un comedor escolar a nuestra izquierda está toda la sede administrativa porque los docentes reconocemos también merecen un espacio cómodo para poder estudiar organizarse y administrativamente poder trabajar igualmente se recuperaron los escenarios deportivos el cerramiento de la escuela no lo tenía y como podemos ver las plazoletas y fachada principal esto da un concepto de cambio total a esta escuelita pero señor gobernador nosotros como debemos ejercer nuestra labor constitucional debemos ser ambiciosos y en el primer inicio presentamos un gran proyecto para que este establecimiento esta escuelita se pudiese terminar al 100% pero hoy respetuosamente en nombre de la comunidad estudiantil del municipio de Barichara le imploramos si es posible el poder avanzar en la segunda fase que es la terminación recuperación o en su defecto construcción de los salones escolares ahorita vamos a ver las condiciones de las cubiertas en que están los salones escolares para más de 200 niños que llevan a cabo acá sus actividades escolares es un proyecto en su segunda fase que está alrededor de los mil millones de pesos son todos los salones todas estas aulas y las aulas de la parte superior y quedaríamos al 100% señor gobernador con la escuelita de Santa Bárbara que tanto llevamos en el corazón tanto yo como todas las personas que nos acompañan al 100% el cumplimiento en las obras de infraestructura que requiere es una solicitud muy respetuosa ya tenemos casi que el proyecto terminado ingeniero Rubén si me escucha para poder avanzar en la gestión de los recursos y de verdad poder entregar al 100% esta merecida obra en educación que tanto lo requiere el departamento y desde luego nuestro municipio acá también nos acompaña señor gobernador y quiero y permítame hacer también este reconocimiento a la persona que nos está haciendo quedar bien también con usted y es quien construye los obeliscos el artista Iván Quintero y siempre lo he dicho señor gobernador quisiera competir con el respeto de mis otros compañeros y amigos alcaldes de otros municipios a ver cuáles obeliscos son los mejores en el departamento de Santander y ahora lo invito para que aprecie los dos de los muchos más que podemos tener en cada una de las obras en el municipio de Barinchada quisimos compartir señor gobernador mesa principal y asistentes con dos obras que consideramos necesarias para poder con gran orgullo y satisfacción poder hacer esta inauguración oficial el día de hoy pero con un gran compromiso de niños padres de familia y docentes las dos obras como las podemos apreciar fue el empedrado de todo el frente de la escuelita que se ejecutó con recursos propios y la recuperación sin lugar a dudas del parque de Santa Bárbara en las condiciones que hoy lo podemos ver y que espero apreciados docentes de esta institución y vecinos de este sector como nos lo han manifestado el poder cuidarlo mantenerlo y conservarlo porque se lo merecen y esta es la sala del ingreso o el ingreso de este importante establecimiento educativo por favor cuidémoslo se recuperó toda su iluminación para que no hayan inconvenientes en horas de la noche y tenemos un gran compromiso de continuar con la recuperación de la iluminación que en esta segunda fase corresponde a la de la Capilla Santa Bárbara queda un sitio espectacular los invito en horas de la noche para apreciar la belleza de este espacio que lo merece no solo Barichara sino esta escuelita de Santa Bárbara que tanto queremos quiero compartir y con las personas que nos acompañan hoy el tema que en este momento nos ocupa a nivel nacional departamental y local es el tema del recurso hídrico el día de ayer señor gobernador usted muy bien sabe estuvimos toda una tarde en una reunión con el ingeniero Valencia Vida Costa y en constante coordinación con el doctor Edwin Ballesteros para tratar de tener como lo establecimos desde un inicio el plan de contingencia para el municipio de Barichara es crítica la situación de la represa El Común estamos a portas de quedar sin un litro de agua en este embalse por lo cual hemos venido trabajando señor gobernador desde noviembre antes de ley de garantías y gracias a su gestión estamos terminando la próxima semana la recuperación de la represa El Paso una represa que se construyó hace años atrás con recursos de la misma gente de Barichara en aquel acuatón si recordamos pero que por inconvenientes de sedimento problemas de sedimentos hubo que recuperarla y el señor gobernador nos atendió esta solicitud pero como esto es por fases ayer llegamos a tres acuerdos importantes con el plan departamental de aguas en cabeza del doctor Edwin del doctor Alex Sevil y con la precisa instrucción suya en la inauguración del tanque el ubicará el señor gobernador se comprometió a instalar o a suministrar mejor tres sistemas de bombeo para el acueducto a cuascoto eso está garantizado señor gobernador y queremos agradecerle el segundo punto fue la recuperación y puesta en funcionamiento de un segundo pozo profundo que está ubicado en el instituto de promoción social y que fue en su momento construido por Ingeo Minas a usted y al plan departamental de aguas ya nos aprobaron los recursos para poder tener cinco litros por segundo más de agua en la planta del acueducto y también el día de ayer y en comité de plan departamental fue aprobado el bombeo para precisamente traer el agua de la represa del paso hasta la planta del acueducto que la tenemos acá a menos de cien metros estos tres proyectos importantes y necesarios en el corto plazo están alrededor de los trescientos millones de pesos y hoy quiero decirle frente a la comunidad que nos acompaña que ya están aprobados y que ya van a empezar su proceso de ejecución mi doctor Richard a quien quiero agradecer gracias a todos gracias a todos